Mientras en Chile una empresa mediana promedio destina el 33% de sus utilidades para el pago de impuestos, en Perú el 44% y en México el 45%, en Colombia le toca el 57%. Con esa cifra, el investigador de FEDESARROYO y exviceministro de Comercio Exterior, Mauricio Reina, insiste en que es necesario corregir la actual reforma tributaria, porque le está restando competitividad a las empresas colombianas. Está muy sesgado hacia ponerle cargas excesivas tributarias a las empresas, y ojo que no estamos hablando de una cuestión de ricos y pobres, estamos hablando del sector empresarial pequeño, mediano y grande, que es el que genera empleo en el país. En su visita a Medellín, Reina también habló del crecimiento económico para 2015. Lo ubica en 3,5, o sea casi 1,5 puntos por debajo del Producto Interno Bruto de 2014, cifra que sin embargo no cree sea del todo mala. Hay un crecimiento muy superior al del promedio de América Latina, América Latina en promedio crecería casi la mitad de lo que crecería Colombia este año. La conferencia Perspectivas Económicas 2015 se realizó en la Asamblea General, donde el Comité Intergremial ratificó como su presidente a Juan David Pérez, gerente de la Andia en Antioquia.